¡Feliz cumpleaños a todo el equipo de la revista Teleprograma en vuestro 50 aniversario! Medio siglo de vida, se dice pronto. Enhorabuena y un beso muy grande tanto al equipo como a los lectores que hacéis posible que esta revista siga viva. ¡Feliz cumpleaños a todo el equipo de la revista!